El martes Pedro Sánchez aplastó a Pablo Motos en su paso por el hormiguero. El miércoles le tocó frijolito, para ver si corría con la misma suerte, pero al parecer fue a mentir y no gustó tanto. Me quiero meter en el asunto hormiguero. ¿Queréis ver el mundo hormiguero? A ver qué onda. Yo insisto que no lo vi, pero me interesa ver alguna cosita, a ver cómo fue, a ver qué respuestas dio. ¿Cuál fue el tono que usó Núñez Fijo ayer en el hormiguero? Le preguntan qué es el sanchismo. ¿Qué es el sanchismo? ¿Llevar el falcón al desguace? ¿Qué es el sanchismo? ¿Qué? Ni siquiera ha hecho bien el chiste. No, uf, Fijo sobre la eutanasia. Uy, esto me interesa muchísimo. Doctor, creo que me quiero morir. ¿Puede consultarle a Alberto Núñez Fijo qué hago con mi vida? ¿Puede venir Revilla a cantarme algo, por favor? Acabemos con esto cuanto antes. Almohada a la cara y… ¿Te imaginas al médico? Mire, señor, hasta que regulen esto, póngale una almohada en la cara y siéntese. Mire, señor Feijó, ¿qué opinas de la eutanasia? Bueno, mire, yo una vez me hice un esguince en un tobillo y me jodió mucho porque fue en agosto. Y a mí lo que me gustaba en agosto era irme en el barquito de un amigo, no el amigo que ustedes piensan, ¿eh? Pero sí iba a meterme cuatro, siete, ocho, nueve, veintisiete lonchas de las que me gustan a mí, que me dejan masticando el aire. Esto no va así, señor Feijó, no va de ahorrarse tiempo, no va de que nos queramos quitar de encima a las personas, va de que hay personas que llegan conscientemente a un momento de su vida en el que ya no vale la pena seguir adelante para ellos por muchísimos motivos. Estas cosas se hacen bajo la supervisión de los profesionales. ¿Sabe usted que España en los últimos cinco años emite ocho millones de euros de deuda cada hora? Sí. ¿Sabe usted que el día de hoy a los españoles nos ha costado doscientos millones de euros? Hombre, me dicen, no, la pandemia, la pandemia la hemos tenido todos, ¿no? Europa ha incrementado su deuda, los países de la eurozona, un ocho por ciento de media, España un dieciséis. Feijó habla de la deuda cuando todos sabemos de sobra que a quienes les gusta gastar más y de manera injustificada es a este dúo dinámico. Además, Pedro Sánchez le respondió esto hace casi tres meses. Y que usted, pues evidentemente como presidente de la Junta de Galicia utilizó, ¿no? Usted multiplicó por tres, señor Feijó, ninguna lección, porque usted multiplicó por tres la deuda pública en Galicia en sus años de gobierno. Es que no se entiende cómo no se le cae la cara de vergüenza. O sea, ¿juzgar con tanta soltura sobre este tema sabiendo que él elevó la deuda de la Junta de Galicia en 7.400 millones de euros? En fin. Volviendo a lo demás, todo hay que decirlo. Pablo Motos fue con dos intenciones completamente distintas al programa del martes si lo comparamos al del miércoles. Mientras que el martes quiso atacar y le salió mal, que por cierto terminó haciendo rabiar en Twitter a los periodistas simpatizantes del facherío. El miércoles en cambio rectificaron sus palabras al ver que en la mesa con Feijó faltaban unas cervezas para que sea una charla entre amigos. Como por ejemplo el periodista Antonio Caño, exdirector del diario El País, que hoy trabajando en el medio de Objective, un diario bastante de derechas, no esconde en lo absoluto su postura. El martes durante la entrevista a Pedro Sánchez tuvo algún que otro desliz en Twitter enojado con Pablo Motos y el miércoles durante la entrevista a Feijó escribió lo siguiente. Anoche fue poco respetuoso con Pablo Motos y lo siento, el éxito de su programa es la mejor prueba de su gran trabajo. En fin, nada más que agregar. El jerarca galego al parecer abrió una frutería con rebajas increíbles. ¿Sabe usted que somos el país que más ha incrementado la presión fiscal desde el año 2019? Hoy veía un anuncio muy bueno. Precio de naranja, kilo, 0.12. Precio bolsa de plástico, 0.15. ¿Usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas? ¿Qué sentido tiene en una inflacción enorme poner el 1 de enero el impuesto del plástico cuando la mayoría de los países de la Unión Europea lo han pospuesto para mejor ocasión? No hay que darle un vistazo porque lo que están diciendo organismos como el Banco de España y como el Banco Central Europeo es cuidadito que algunas subidas de precios ya no se justifican. Esto es lo que tenemos. Los beneficios de las grandes empresas subieron un 64% el año pasado, este año suben un 68%, suben más que el año pasado. Y está pasando en dos sectores, uno, dice el Banco de España, en el sector de la energía, dos, oh sorpresa, en el sector de la alimentación, donde los tres grandes, Mercadona, Carrefour y Día, cada día controlan más cuota de mercado, es decir, cada día fijan más precio. Este es el nivel de concentración que había, tres señores controlaban el 37% del mercado, hoy controlan casi la mitad. Así que, ¿qué está diciendo primero el Banco de España, segundo la OCDE? Cuidadito con esto, que esto ya no se justifica con los mercados ahí fuera, sino que se está produciendo esto que llama avarinflación. Lo que dice es, sí, la energía nos disparó los precios, pero miren lo que le ha pasado a la energía. Estamos en mayo de 2023, junio de 2023. Oiga, los precios de la energía son ya prácticamente precios prebélicos. No pueden ustedes seguir cobrando más. Y hacen un análisis, parece técnico, no lo hemos querido tocar este gráfico, porque es el gráfico de la OCDE, pero que explica qué es lo que está pasando. Mira lo verde. Lo verde son los márgenes de beneficio de las empresas. Y esto es por qué están subiendo los precios. ¿Qué nos ha pasado? Los salarios han subido, sí, muy poquito. Los márgenes, échale un vistazo, cada vez más y más y más y más. Los márgenes de beneficios de las empresas, esta es la clave, es lo que explica ahora mismo por qué tenemos los precios como los tenemos. Y son las grandes empresas en dos sectores, energía y alimentación. Esto es España. Mira Alemania. Ah, fíjate. Mira Francia. Salarios. Mira lo verde. Lo verde es nada. El margen de beneficios es literalmente algo que crece muy poquito. En España somos el festín empresarial. Hay oligopolios en este país y hay quien se está llevando el dinero. Además, hay que avisarle al señor Feijóo que fue el gobierno de Rajoy y el Partido Popular quien obligó a cobrar las bolsas y fijó el precio por ley. Lo que están viendo ahora es la captura del BOE con fecha de mayo de 2018. Y si ya nos parecía que Feijóo estaba perdidísimo, tienen que escucharlo cuando Pablo Motos le habla sobre la negacionista, conspiranoica y antiaborto que tiene un cargo en Valencia. Pero también tenemos a la nueva presidenta del Parlamento, Valenciano Ayano Esmaso, que es de Vox, es activista contra el aborto, es negacionista del cambio climático, es antivacunas, es negacionista de la violencia machista y está en contra de la educación sexual en las escuelas. Y está como presidenta del Parlamento Valenciano. ¿Qué opina usted de esto? ¿De Valenciano o de Baleares? Ah, tiene razón. De Valenciano, correcto. Y es que son tanto los del facherío que pactaron con el PP que ya no sabe ni de dónde es cada personaje. Para estas alturas ya no solo es evidente el discurso de memoria que lleva Feijóo, sino que ahora habla de ciertas convicciones. Es un día del orgullo gay y el PP ha hecho un manifiesto y además ha puesto los colores de la bandera LGTBI en la fachada de Génova iluminando el PP, el logo del PP. O sea, es una declaración de intenciones. Es una declaración de intenciones y una convicción. Creo que lo importante no son... La hemos iluminado la fachada. Cuando era presidente de Galicia yo iluminaba la fachada de los servicios centrales de la Junta. Y vamos a seguir respondiendo sin ninguna duda, digo sin ninguna duda, a todos los derechos de esos colectivos. Por supuesto. Como no puede ser de otra forma. Por lo tanto, no cabe dudas al respecto. Mire, a mí me gustan mucho más los derechos que las banderas. Ahora dicen que hay alguna discusión, algún ayuntamiento, porque si no se pone la bandera no se pone. Ahora bien, los derechos del colectivo LGTBI son sagrados y tienen los derechos que le otorgan la legislación. Mientras que paralelo al programa se admitía a trámite su recurso de inconstitucionalidad contra la ley trans y LGBT. Hipocresía en su máxima expresión. Yo no le miento a los españoles. No le miento a los españoles. Lo que Feijó llama sanchismo, nosotros desde pandemia digital le llamamos el merlucismo de Feijó. Con el debido respeto a esa especie. En fin, y este fue el paso del señor fanático de los barcos por El Hormiguero. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. Gracias.